Te doy la bienvenida. Prepárate para una montaña rusa de emociones. Tras esta puerta, encontrarás maravillas que pondrán a prueba tu pericia y tu temple. ¿Quién será el ganador de hoy? Dispara a las dianas cuando las veas. Te intenta no morir entre tanto, claro. Para que no haya lugar a dudas, demuestra lo que vales. Lo único que tienes que hacer es apuntar con tu arma a esa bonita señal y apretar el gatillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es corranca! ¡Vamos allá! Ahora a correr y ahora a parar. Y si te piensas que el coco te espera, mejor me lo cuentas cuando salgas fuera. ¡Dispara! ¡Gracias! ¿Lo deberías recargar? ¡Sí que tienes talento! ¡Que salte por el aire! No, 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 no. Puedes hacerlo. ¡Tiros con ellos! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, venuda puntería! Antes viajaban cientos de kilómetros para visitar nuestro célebre circo de los horrones. ¿Qué suena esa del tipo que se quedó atrapado en un tío vivo y no podía bajarse? Y no sería por falta de grasa de caballo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vale, vale! ¡Esa era de prueba! ¡Sólo de prueba! ¡Cuál tabuloso! ¡Que siga aquí! ¡Ay, mi madre! ¡Abajo! ¡Hola! ¡Ja, ja, 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 ja! Hay días que no acabas de sentirte a gusto, ¿verdad? ¡Ja, ja, 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 ja! Un placer conocerte. ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah! 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 Igual erramos el camino Parece que hemos aterrizado en el biojotren fantasma Avanza con cuidado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Siéntate, relájate, respira... ¡Oh no!